Nos vamos a pasear a este lugar divino que tiene la ciudad de Buenos Aires, es la unión de lugares con historia remozados, o sea que una combinación perfecta. Vicky nos lleva a pasear el tropezón. Sí, exactamente, estamos acá junto a Raquel, que es la responsable junto a su familia de haber logrado la reconstrucción, la restauración de este lugar y de esta marca tan emblemática de la ciudad. Les quiero presentar además el lugar en donde estamos, que es un lugar un poco secreto, estamos en el subsuelo del tropezón, donde hay como una cava, hay un montón de objetos con historia y un recorrido por partituras, fotografías de Gardel, de personas que han venido a visitar este lugar a lo largo de sus 123 años de historia, que han sido reconocidos hace poquitas semanas como patrimonio de esta ciudad, patrimonio porteño. Muchas gracias Raquel y felicitaciones por el lugar hermoso que han logrado reconstruir. No, gracias a ustedes por interesarse por la cultura de Buenos Aires. Sí, hace poquito, dos semanas, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires nos distinguió con el título de sitio de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y lo impulsó un diputado llamado Abud, que me dijo que yo le agradecí mucho el tema y me dice, no, dice esto, dice, yo cuando venía acá era chico cuando venía con mi padre. Y entonces quise darle esta jerarquía al restaurante por los años que tiene, por la historia que tiene. Acá venía Gardel a comer puchero, venían los grandes, Troy, los Pugliese, ahí están todos los recuerdos en esta sota nocava que nosotros usamos para eventos, para trabajar, para cumpleaños, para bautismos, para todo. Exacto. Bueno, ya en estos 123 años han pasado 34 en donde el tropezón estuvo cerrado y que, ¿cómo fue esta reapertura? Digamos, ¿cómo se encuentran ustedes con este lugar cerrado? No sé si olvidado es la palabra porque creo que no sé, algo tan simbólico y que están tantos tangos y no sé si se olvida, pero digo, ¿cómo llegan ustedes acá? Sí, en realidad estaba cerrado y olvidado, acá funcionaba una RT. Nosotros venimos acá porque buscábamos un estacionamiento, nosotros tenemos cadena de estacionamientos y queríamos comprar el que está acá al lado en Callao 260. Entonces nos dijeron que nos vendían todo, incluido el local comercial. Bueno, al principio no quisimos, pero se compró porque no lo vendían separado. Y después de un mes nos enteramos que acá funcionó en algún momento el tropezón. Entonces yo cuando me encuentro con una placa que está en la puerta todavía, que dice aquí funcionaba el antiguo restaurante El Tropezón, lugar de encuentro de poetas, artistas, políticos, digo, yo lo voy a abrir. Porque el amor que yo le tengo a Buenos Aires, no a partir del tropezón, desde chica y todo lo que me gusta, lo que es la historia porteña y el tango hizo que ese conjunto de cosas me hiciera descubrir, descubrirlo y abrirlo nuevamente. Mirá que interesante. Viste que cuando vos viajas por el mundo, quizás tenés la oportunidad de conocer ciudades como París o Madrid y viste que los lugares históricos ellos lo saben como reciclar y me parece que está buenísimo esto que ustedes hicieron con el tropezón. Porque cuando vas de turista a otro país, visitás esos lugares y en tu propia ciudad no lo haces. Bueno, acá funcionaba un RT. Cuando yo entré a este lugar, que vi que la mayólica de afuera me avisó que era eso, porque ni siquiera el rematador ni los vendedores nos dijeron que había sido el antiguo tropezón. Y cuando yo entro acá y veo que estaba todo tapeado, todo, las mayólicas, las claraboyas de bronce, las bovedillas, las fundiciones, los calcáreos, estaba todo tapado. Cuando empiezo a destapar todo eso, me encuentro con el tropezón. O sea, fue una historia, realmente yo lo siento, como una misión, como una misión que Dios se valió de mí para decir, abramos esta joya de Buenos Aires que estaba olvidada y que realmente en el caso nuestro nosotros pensábamos a este local tirarle la medianera para hacer garage. ¡Qué bárbaro! Porque vi que era el tropezón y... ¿Cómo encararon toda la etapa de reciclaje y de poner, digamos, la puesta en valor? Me llevó dos años, sí, me llevó dos años a hacer primero la investigación y la restauración del lugar. Y bueno, después tuve la suerte también que mi hijo, Ezequiel Clemencic, que él es abogado, pudo comprarme la marca. Ellos, mi familia, en un principio estaban muy reticentes, no querían que yo abriera el restaurante, porque me decían que era una locura. Yo ya tenía toda la administración de todos los garages. Y entonces mi hijo compró la marca y la puso a mi nombre y la escondió durante seis meses. Cuando yo llamo a un colega suyo para ver dónde está la marca, nombre de quién está, me dice, señora, ya está su nombre, la compró su hijo. Y yo no me había enterado. Así que ya cuando me pasó eso, dije, es de Dios que tengo que abrirlo. Porque ya eran muchas coincidencias. Yo jamás en mi vida pensé en tener un restaurante, ni lo quise, ni lo desee. Y sin embargo, todo se fue dando para que yo lo pudiera tener. Entonces, digo, es algo que me trasciende a mí. Y bueno, por eso con todo el amor del mundo lo hice y soy muy feliz, o sea, siento felicidad de estar acá. Es mucho el trabajo que tengo porque estoy muchísimas horas, pero quiero que mientras yo lo pueda llevar adelante y pueda verse cómo se ve el restaurante, que esté óptimo, que esté en el mayor punto de su esplendor. Así como cuando venía Gardelo, cuando venía García Lorca o Lola Flores y todos los grandes que pasaron por este lugar. Sí, exactamente. Y se ve, la verdad, se ve porque es un lugar que está, bueno, arriba en el salón principal está lleno de gente a toda hora. Es un lugar que, como bien decía el tango, uno puede pasar a comerse un puchero o tomar un café. Es un lugar que, nada, desde personas que trabajan acá en el centro, turistas, como decía Cedit, y se ve, se ve una historia, más allá de la historia, por supuesto, de la historia porteña, ¿no?, que está plagada en este lugar, que está impregnada, la historia de una familia que es muy feliz haciendo esto y eso se siente. Sí, totalmente, totalmente feliz. Esa es la palabra. Y cuando uno hace las cosas con amor y con empeño y con voluntad, el resultado es ese. Se ve a la vista porque la gente que viene se siente feliz. Yo tengo una encuesta diaria que le dejo a la gente con las adiciones y son todas óptimas. O sea, qué lindo lugar, qué bueno que están. No bajen la guardia, sigan así. O sea, le hemos vuelto, le hemos devuelto. Buenos Aires es una joya que estaba perdida y que siempre que estamos por la reconstrucción y de tener las cosas antiguas, este lugar estaba desperdiciado. Y es un lugar grande, o sea, ediliciamente grande. Ya lo puede corroborar Vicky, que está acá. Es una cosa importante que se ha abierto. Pero bueno, siempre con mucha alegría y con mucha dedicación. Y ya lo grande fue lo que nos hizo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es poner este lugar como sitio de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Y merecidísimo el reconocimiento. Les va a ir bárbaro. La verdad que la historia muestra que, por ejemplo, alguna vez pasó con el bar de Los Angelitos, que estaba así como olvidado. Lo recuperaron, le sacaron el lustre a esos vitros fabulosos, como también con las violetas. Bueno, y ahora ganamos el tropezón allí en el barrio de Balvanera. Hay que ir a conocerlo. Hay que ir a conocerlo. Lo invitamos a todos los porteños y a los turistas de otras ciudades que vayan a conocer el tropezón allí. Este lugar hermoso que se ve precioso, que estuvo cerrado 34 años, que tiene un montón de historia. Ese lugar ahora reciclado, remozado y con buena comida, seguro. Te felicito. Sí, es para hacer un documental, les digo, un documental entero del tropezón, porque entre la historia de la ciudad de Gardel, de las personalidades y la historia de esta familia. Y nos salteamos toda la parte de la comida, una comida riquísima que ni mostramos, pero bueno, quedará pendiente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vicky. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Raquel. Y bueno, nos estarámos reencontrando mañana desde algún otro punto de esta hermosa ciudad. Hasta mañana. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Raquel. Hoy fuimos a pasear entonces al tropezón y después le ponemos música a la tarde del programa después de esta pausa.